Hola, ¿qué tal queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Pues hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso del Santo Rosario. Y la pregunta es, ¿el Santo Rosario es bíblico? Pues claro que sí, aquí te lo vamos a demostrar y a comprobar con la Palabra de Dios. Ya que muchos hermanos protestantes aseguran que el Santo Rosario no es bíblico. Pero claro que no, el Santo Rosario sí es bíblico y aquí te lo vamos a demostrar. Comencemos, el Santo Rosario lo comenzamos con el Padre Nuestro. ¿El Padre Nuestro es bíblico? Claro que sí, lo vas a encontrar en San Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 11. Aquí el Señor nos demuestra cómo debemos orar. Nos dice, ustedes pues recen así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas. Así también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues miramos que el Padre Nuestro sí es bíblico y está en la Biblia. Continuemos con el Dios te salve, que es con lo que seguimos al hacer el Santo Rosario. Comencemos con la primera palabra. Dios te salve, María. ¿En dónde la podemos encontrar? Bueno, pues vamos en San Lucas capítulo 1, versículo 28 en adelante. Y vamos a ver la primera parte. Y nos dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí tenemos la primera parte. El saludo del ángel a la Virgen María. Dios te salve. Es un saludo que Dios le manda. No es un saludo del ángel, sino viene de Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Es la primera estrofa y la podemos encontrar en San Lucas capítulo 1, versículo 28. Ahí tenemos la primera parte. Comencemos con lo demás. Es Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. ¿Y qué sigue después? Pues, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Dónde lo podemos encontrar? Vamos a ver en San Lucas capítulo 1, versículo 42. Y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Ahí tenemos esa segunda parte. Lo que dijo Santa Isabel cuando el niño escuchó el saludo. Dio saltos en el vientre. Y fue cuando Santa Isabel exclamó, bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, ahí ya tenemos otra parte. Y está en San Lucas capítulo 1, versículo 41. Ahí lo vamos viendo. Si quieres oírlo desde el 41 o desde el 42. Donde dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y quién estaba en el vientre de la Virgen María? Pues, Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y después sigue, Santa María. ¿Dónde nos dice en la Biblia que la Virgen María es santa? Vamos a ver en nuestra Biblia. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver cómo es que la Madre de Dios es santa. Dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. ¿Y tú crees que la Madre de Dios no iba a ser santa? Si en el versículo anterior que miramos, donde Santa Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres. O sea, ¿qué te da a pensar? La Virgen María lo llevó en su vientre. Fue obediente a la palabra de Dios. Entonces, nos dice el Señor, sean santos como yo soy santo. Entonces, la Virgen María es santa. Y la podemos encontrar en Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 15. Luego dice, Santa María, ¿verdad? Y luego, Madre de Dios. Aquí es donde muchos patinan. Y dicen, ¿cómo es que la Virgen va a ser Madre de Dios? Ella no pudo haber hecho a Dios, es lo que muchos dicen. Pero lo que ellos no saben es que Jesucristo es Dios, el Verbo Encarnado. Vamos a ver dónde vamos a encontrar que la Virgen María es Madre de Dios. Pues vamos a mirar Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver si la Virgen María es Madre de Dios. Dicen, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y dará a luz un varón, a quien le ponen el nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese Emanuel que la Virgen dio a luz es Dios con nosotros. Dios está presente con nosotros. ¿Y por qué sabemos que es Dios? Vamos a ver en Primera de San Juan, capítulo 1. ¿Qué nos dice San Juan? Para que nos quede bien claro que sí es Madre de Dios. Dice, Primera de San Juan, capítulo 1. Y vamos a ir leyendo. En el principio era el Verbo, la Palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Y vamos al 14 para no leerlo todo completo. Y el Verbo se hizo carne. Dios, el Verbo, se hizo carne. Jesucristo. Entonces es el Verbo encarnado. Dios mismo se encarnó en Jesucristo, el Verbo encarnado. Dios mismo, el Verbo encarnado en la Virgen María. Entonces es Dios. Por eso nos dice en Isaías, Dios con nosotros. Porque Dios mismo se hace presente. Entonces aquí nos enseña que la Virgen María es Madre de Dios. Jesucristo es Dios y Hombre verdadero. Entonces continuemos. Ruega por nosotros. ¿En dónde dice la Biblia que la Virgen ruega por nosotros? Vamos a verlo. Pues vamos a buscar en San Juan 2, capítulo 1 hasta el 11. Ahí miramos cómo la Madre de Dios intercede, ruega, pide a Jesús por nosotros. Ahí se celebró una boda en Canaú. La Virgen rogó porque se había acabado el vino a su hijo. Ella le pidió, ella intercedió y Jesús por amor a su madre, ¿qué hizo? Obedeció y por eso hizo el milagro en la boda de Canaú. Ahí vemos claramente cómo la Virgen intercede por nosotros. Ruega por nosotros los pecadores. Nosotros somos pecadores. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Romanos 3, 9. Judíos y no judíos, ¿qué nos dicen? Están bajo el dominio del pecado. Todos estamos bajo el dominio del pecado. ¿Qué nos dice el Salmo 51, 7? Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Ruega por nosotros pecadores. Ahí lo podemos encontrar. Romanos 3, 9 y Salmo 51, 7. Y luego después, ¿qué dice? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues ahora, ahí lo tenemos, en las bodas de Canaú. Ella está rogando, ¿no? No cuando ya estamos muertos. Ella está rogando en el ahora. Ruega por nosotros. Que es en San Juan 2, del 1 al 11. Ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Cómo sabemos que la Virgen María va a estar orando, rogando y pidiendo por nosotros a la hora de nuestra muerte? Vamos a mirar en San Juan 19, 25. ¿Qué nos dice San Juan 19, 25? Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Y qué le dijo Jesús a la Virgen? Mujer, ahí tienes a tu hijo. No la entregó a nosotros. Ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Queridos hermanos, Jesús nos dejó a su santa madre. ¿No la entregó? En San Juan 19, 25. Ahí tienes a tu madre. Para que ella nos cuide, ella nos proteja, ella interceda por nosotros. ¿Quién más va a conocer mejor a Jesús que su madre? Ella dice, hagan lo que les diga. Pero ella le pidió. Ella rogó, ¿no? Entonces ella como madre ruega e intercede por nosotros. Nosotros no creemos que la Virgen es Dios. Dios es su hijo. Pero si ella no hubiese dicho que sí, ¿qué hubiese pasado? Hay que amar a nuestra Madre Santísima. Hay que respetarla. Es la Madre de Dios. Te guste o no te guste. Donde está el hijo va a estar la Madre. Donde está la Madre va a estar el hijo. Hagamos el Santo Rosario con amor y respeto. Pidiendo a nuestra Madre que interceda por nosotros ante su Hijo amado. Es lo que hace una Madre. Interceder, cuidarnos, protegernos, nos ayuda. Pide por nosotros ante su Hijo. No la rechaces. Recibela con amor. Conocer la Palabra de Dios es conocer a Cristo. Y el mismo Cristo te lleva porque es un amor inmenso. Nadie le gana en amor a nuestro Señor Jesucristo. Y Él amó tanto que entregó su vida. Él amó tanto que ama tanto a su Madre. Entonces tú lo ofendes cada vez que ofendes a su Madre. Y que no les cuenten. Aquí está dicho, el Santo Rosario es bíblico. Lo miramos cada una de las partes. Está en la Sagrada Palabra de Dios. Aquí lo vas a encontrar en la Biblia. El Santo Rosario es bíblico. El Santo Rosario yo pienso que es la oración que tiene más citas bíblicas que nada. Los misterios gozosos. Ahí meditamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación del Hijo de Dios. La visitación de Nuestra Señora Santa Isabel. El nacimiento del Hijo de Dios. La presentación de Jesús en el templo. Perdido y hallado el niño Jesús en el templo. En estos misterios gozosos, si te das cuenta, estamos meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando niño. Todo lo que comenzó. Y en los misterios dolorosos, meditamos la oración de Jesús en el huerto. Meditamos la flagelación del Señor. La coronación de espinas. El camino del Calvario. La crucifixión y muerte. En estos misterios dolorosos, meditamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y todo es bíblico, hermanos. Todo es bíblico. Cada misterio, cada cita, la oración de Jesús en el huerto está en la Biblia. Todo es palabra de Dios. Después meditamos los misterios luminosos. En los misterios luminosos, meditamos el camino del Señor. Jesús convierte el agua en el vino. Jesús predica el reino de Dios. La transfiguración del Señor. La institución de la Eucaristía. Eso meditamos en los misterios luminosos. Y en los misterios gozosos, meditamos la resurrección del Señor. La ascensión del Señor al cielo. La venida del Espíritu Santo. La asunción de Nuestra Señora a los cielos. La coronación de la Santísima Virgen María. Y todo es meditar la palabra de Dios. Entonces, no se dejen engañar. El Santo Rosario es la oración más bíblica. Todo el Santo Rosario está en la palabra de Dios. Entonces, quiero darles gracias por ser parte de este canal. Jesús, Hombre, Salvador. También te invitamos a nuestro otro canal. El Espíritu del Señor. Donde también se comparte la palabra de Dios. Los temas importantes que nos pueden ayudar a salir de esta ignorancia. Porque esa ignorancia... Y no es malo que te digan que eres ignorante. A salir de esta ignorancia. Porque ignoramos muchas cosas. Porque no nos educamos. No queremos aprender. Entonces, gracias por formar parte. Le doy gracias a Dios antes que nada. Porque esto es para Él. Todos los mensajes que ustedes dejan. Yo se los ofrezco al Señor. Que el Señor les ayude a cada uno de ustedes. Gracias. No olvides suscribirte. Apóyanos. Comparte el video. Ya que le puede llegar a muchas personas que en verdad lo necesitan. Y que en verdad buscan de Dios. No te dejes engañar por los hermanos protestantes. Que no te digan que el Santo Rosario no es bíblico. Es la oración que tiene más citas bíblicas. Y todo, todo el Santo Rosario es bíblico. Amén y bendiciones. Aquí estamos para el servicio del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!